¿Qué pasa, Borbe Maníaco? Soy Borbeck, y aquí estamos una vez más, con Battle Brothers. En el episodio anterior, bueno, las cosas acabaron bastante bien, aunque tuvimos... No tuvimos el mejor de las suertes. Perdimos a varios veteranos. Pero bueno, la historia de la banda del búho continúa. Vinimos a Brunental, a ver si podemos hacer algo. Si no recuerdo mal, tenemos una misión disponible. Y bueno, tenemos todas las herramientas que necesitamos justo ahora. Tenemos comida para un día. Si no me equivoco, andamos un poco justo de algunas cosas. Sí, creo que la comida que teníamos o se pudrió, o justo nos la habíamos comido. Pero íbamos ahí un poco así. Y bueno, de comida vamos bien. De herramientas tenemos una herramienta, pero creo que solo necesitamos una para reparar el equipo de Rubeu. Y el resto de nuestra banda está full. Vale, me mencionaron que es lo que necesitamos para tener un sargento y es tener la opción de Rally de Troops. Así que eso tendremos. Cuando Hanke el Mesías suba de nivel, pondremos Rally de Troops y eso debería completar nuestra ambición. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Están desapareciendo pueblerinos aquí. Por cierto, ¿qué tienen en este mercado? ¿Qué precios tienen? Tienen 360 cada las herramientas. Sí, está un poco caro ahora mismo. Vamos a ver si tal vez, haciéndoles una misión, podamos comprar un poco de comida, algunas herramientas. Y tal vez llevarnos la hidromiel o el hidromiel. Y buscar otro sitio un poco más agradable en el que trabajar. Es una misión sencilla en principio. Tenemos que llevar cosas a Wissendorf. Es una carga un poco particular. Vale. No nos van a pagar mucho. Necesitamos que nos paguen más. Vale, aceptamos. Y deja que me lo piense. Es Wissendorf en el noreste. Wissendorf. ¿Cómo de lejos queda Wissendorf? Aquí está. Bueno, ya sabéis que mientras hacemos una misión de estas, no va a ser por aquí. Si hacemos una de estas misiones, no... Ah, bueno, si nos lo dice aquí, rally de troops. Joder, soy idiota. Bueno, si hacemos una de estas misiones de caravana, al menos no comemos por el camino. Pero vamos a tener que pagar igual. Pero bueno, no vamos a perder mucho más. Tenemos todo el mundo sano y demás. Así que creo que sí. La vamos a aceptar. Venga. Aceptamos el contrato. Ahí va. Oye, este no es el camino a Wissendorf. Ah, vamos a ir... Joder, chaval. Vamos a dar toda la vuelta. ¿Por qué? Vale. Oh, 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 oh. Adiós. Pues nada. Medio del camino se nos aproxima un viajero que lleva un carro de cosas personales. Le dejamos acercarse. Bueno, por lo visto es un señor que viene ahí con todas sus mierdas en un carro. Nos dice que solo quiere llegar a Wissendorf. Que si le dejamos venir. Si le decimos que sí... A ver, no tiene armas. Dice que quiere pasar con nosotros la noche. Ahora bien, podemos llevarlo... O sea, si hacemos esto... No sabemos qué tenemos en la carga. Puede ser cualquier cosa. Puede que este tío simplemente se venga con nosotros. O... Puede que sea... Alguien que está interesado en lo que llevamos. Así que... Yo personalmente le diría... Le diría que le den por el culo. Mira, lo siento, señor. Pero no puede quedarse con nosotros. Estamos protegiendo esta carga. Búsquese su propia hoguera esta noche. Adiós. No nos pagan lo suficiente para... Para que encima nos cause problemas. Eh, los Sassenrongens. Se han pirado. Pero estaban aquí. Mira, les van a toda la leche. Pero bueno, hay una compañía ahí. Bueno, los han espantado. Ah, no, ahí están. Ahí están. ¿Nos atacarán? No. Nos ha costado dinero el viaje, por cierto. Pero bueno, al menos no hemos comido. Nos ha costado porque como hemos dado toda esta puta vuelta. Hemos tardado dos días en llegar. Así que estas 190 coronas... Una mierda. ¿Vale? Pero bueno, podemos tomar aquí misiones. Y como... De hecho, como está ahora Well Supply. Es un poco más barato. No es mucho más barato. Yo estoy pensando que ya que tenemos todo reparado. Probablemente sea mejor. Si simplemente aprovechamos. Veis, esto se va a pudrir ya. Aprovechamos y les hacemos alguna de las misiones de por aquí. Y con eso nos pagamos igual que baje un poco el precio. Tienen dos misiones. Le han robado. Un poco de dinero. Pero más, por favor. 70 y 270. Vale. Esto es... Pillar a unos ladrones. Y vamos a ver la otra misión que tenemos. También Facilonga. Queremos que nos paguen un poco más. Aceptamos. Bueno, esta es... Ir a matar probablemente muertos vivientes. Así que por el momento... Por el momento vamos a hacerla simple. Y si no tardamos mucho, podremos hacer las dos. Esto... Eso no son. ¿Vale? Eso son los... Son dos distintas, como podéis ver. Ahí están los ladrones. Qué susto. Digo, joder. Vamos a tener que enfrentarnos a los narches en frente. Son demasiado rápidos. Venga. Venga, que no llegamos. Que no llegamos. Son nueve. Cuidado. Y estamos en el... En el bosque, por suerte. Tienen pouchers, que son arqueros. Y dentro del bosque... No funciona muy bien. Tampoco los nuestros, pero... Es lo único que tienen que... Sea un poco un problema. Vale. Esto no nos permite ver. Estamos... Estamos en mal sitio. Creo que lo que vamos a hacer va a ser, de hecho, irnos para atrás. Vamos a irnos un poco para atrás. Para que tengan que venir ellos y no puedan protegerse muy bien con esto. Vale. Pues vamos a mover toda la línea para arriba. Esperamos. 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 Bien. Los arqueros. Bueno. Algo están haciendo. No sé muy bien el qué. Esta línea podríamos mover. Nos podemos mover para arriba o para abajo. Lo que queramos. Teniendo esta salida así... Creo que lo vamos a mover... Para abajo. Vamos a ver. El primer turno realmente no necesitamos más. Así que... Nada. Vamos a acabar nuestros turnos. Porque parece que no van a venir tampoco. Así que esperaremos al siguiente turno donde seguramente se asomen. Y así este, pues... Descansamos. Básicamente. Vale. Disparo apuntado. A esa distancia no es muy útil. Vale. Tienen dos arqueros. Hmm. Vale. Empiezan a atraer ya gente. Pues nada. Vamos a esperar. Debería estar pasando los turnos. Porque la verdad es que... Estamos un poco lejos. O sea, aquí podría intentar disparar. Pero... Yo creo que... No merece. No merece la pena. Están demasiado lejos. Veis. Si disparo aquí... Tenemos... Bueno, tenemos un 50% de darle. A este no podemos darle. Es la cosa. Y tú ni... Ni siquiera puedes. Vale. Va a hacer otro disparo apuntado. Al escudo. Y bueno, empiezan a acercarse. Vale. Pues... Hmm... ¿Cómo hacemos esto? Tú vas a venir... Bueno, aquí no nos van a atacar. Vas a dar la vuelta y vas a ir por arriba. Tú por el momento estás bien aquí. Vosotros podéis empezar a... Bueno, tú vas a hacer muro de... De esto. Tú vas a esperar. Murete. Murete. Y murete. Que ataquen ellos. Y la cosa es que aquí no creo que vengan. No sé si... Bueno, puedes pasar a través del arbusto. Pero por el momento vamos a bloquear simplemente los bordes. Por lo que pueda pasar. Y tú, mira, puedes aprovechar y disparar. Vamos a hacer un disparo apuntado. 58% de darle a este. Pues allá vamos. Tiene un escudo, eso sí. Bueno. Ahora lo que tiene es un brazo agujereado. Te vas a esperar. Vale. Ya... Ya hemos... Ya hemos movido este turno. Vamos a ver. Nuevo turno. 68% de dar. Mala suerte. Sí, creo que tiene un hacha roja de Iza, por cierto. Te vas a esperar. Y me lo he pensado mejor. Te vas a seguir aquí. Te voy a dar la vuelta porque pensaba que iban a venir más desde arriba. Oh, ese disparo. Es un poco fake, eh. He llegado demasiado lejos, creo yo. Vale. Podríamos ir a por este. No tiene... No tiene defensa realmente. Y es la mayor posibilidad que tenemos de dar. Así que vamos a hacer eso. Y fallar. Aguantamos. Bueno, aquí no tenemos muro de lanzas. Pero podemos trinchar a este. O fallar. Se han asustado. Vale. Pues toma. Y toma otra. Muy bien. Tú vas a esperar. Tú vas a ver si aturdes a este. Vas a fallar. Otra vez. Aturdido. Perfecto. Pues tú vas a intentar aturdir a este. Hemos fallado. Y fallamos otra vez. Mulo de lanzas. En caso tenemos... El rebord de aquí. Podríamos subir. Pero vamos a poner muro de lanzas por si este... Bueno, si este tío viene aquí... Pues no vamos a tener muro de lanzas para él. Pero así estamos evitando que este no nos bruja. Aún así. Vamos a venir aquí. Y vamos a ver qué pasa si le pegamos con el hacha. Que fallamos. Mala suerte. Eso nos pone en una situación un poco comprometida. Aquí podemos pegar al tío que está aturdido. 55% a empalarlo. Este es un poco más. Pero tiene... Vamos a pegarle a este. Eh. El otro a fin de cuentas no iba a actuar ya este turno. Bueno. Vamos a ver. Eh. Matamos a ese. Dispara... Uy, ahora no podemos hacer disparo apuntado a ese. 67%. Vamos a intentarlo. Perfecto. Se ha metido en mal sitio. Vale, ya me he ido en más. Eh. Ha fallado. Ha fallado otra vez. Perfecto. Tío este podría subirse aquí arriba y tocarme mucho las pelotas. Por suerte no lo ha hecho. Me cago en la leche. Vale. No, pues nada. Vamos a necesitar un poco de ayuda. Vamos a ir matando a uno. Vamos a fallar otro ataque. Ahí hemos... Atravesado una pierna. Joder, chaval. Que al final nos dan. Vale. Pues... Lo que vas a hacer, sedoso... Es cubrirte aquí. Con esto. No funciona como cobertura, pero... Veo que vamos a tener que avanzar sí o sí. Lo mismo aquí. Vamos a asegurarnos de que... Hacemos algo, por si no. Vale. Pues ya estamos. Nuevo turno. ¿Cómo hacemos esto? Aquí no llegamos... Podemos ponernos aquí a disparar. A ver si nos quitamos ese pequeño problema. Vale. Lo que vamos a hacer... No voy a ir para arriba ya. Joder. Lo que pasa es que ahora no me he quedado... No me he escondido. Que era lo que quería hacer. Pero bueno. Se va a venir aquí. Y está demasiado cansado para hacer un disparo apuntado, pero... Le damos ahí. Nos aseguramos de que falla sus ataques. Ah, sí. También los va a fallar. Y... Hanke. Se va a venir por aquí abajo. Tú vas a ponerte aquí. Porque este tío va a avanzar aquí de alguna forma. Vamos a esperar. Se recolocan. No llegamos hasta ellos. Pero aquí sí. Entramos en combate ahí. Entramos en combate aquí. A ese tío creo que... Ha dicho que... Que ya ha visto mucho la guerra. Y que la guerra es fea. Así que... No creo que nos vaya a causar muchos más problemas de aquí al final del combate. Vale. Pues ya está. Este era un combate muy sencillo. Y casi la cagamos. Que ha sido eso. Que ha sido eso. Que ha sido eso. Ah, ahí no podemos... Es un árbol. Vale. Pues vas a esperar. Eso soluciona ese problema. Saca un cuchillico. Hasta donde llegamos. No muy lejos. Lamentablemente. Tú vas a esperar. Tú vas a empezar a trinchar. Y tú te piras. Por supuesto que te piras. Vale. A ese... A ese dudo mucho que lo pillemos ya. Pero vamos a perseguirle. La cosa es que el mapa se acaba aquí. Para el siguiente turno... Se habrá pirado ya. Vale. Randon Down. Tú esperas. Tú te vienes aquí. No puedes pegar. Acabas tu turno. Vienes aquí. No puedes pegar. Pues estos que... No pueden atacar. Uh. Cuánto odio. Este se ha pirado a saber dónde. Igual ha salido ya el mapa. No. Ahí está. Pero está a puntito de salir. Así que... Con la ventaja que nos lleva. No lo vamos a poder pillar. No puedes pegar. Vosotros descansad. No tenéis nada mejor que hacer. Eso ya está. Vosotros no vais a poder pillar a nadie tampoco. Me extrañaría que vosotros pudierais, pero... Vosotros al menos estáis relativamente cerca. Eh. Es un decir. Nada. Se ha pirado ya. Vale. Vamos simplemente... A pasar turnos. Bueno. Vamos a perseguirle con los que están al lado, pero... Pero esto ha sido un trabajo... Un trabajo fácil. Para... Para nuestra compañía. Ya está. Nadie sube de nivel. Ah, sí. Arcael ha subido de nivel. Bueno, Arcael no era... No era un veterano. Así que... Ese kill que se ha llevado... Bien llevado está. Llevamos un poco de equipo generalmente mierdoso. Pero podemos devolver... Oh, 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 oh. Aparece... Aparece un señor del medio del bosque. Dice... Ah, vale. Y este es el que lo está robando. Y dice que nos paga más... Nos paga más de lo que nos van a pagar en el pueblo. Pero somos mercenarios. A nosotros nos han pagado por hacer nuestra misión. No nos pueden comprar después otra vez. No funcionamos así. No somos ese tipo de mercenario. Somos los mercenarios buenos, no los mercenarios malos. Así que... Nos piramos. Que tenemos cosas que hacer. Espero que no encontrarnos con los Nachentrungen. Solo hemos perdido 90 coronas en hacer eso. Pero bueno. 284. No perdemos... No nos ha mejorado mucho el cambio. Pero... Lo que sí vamos a hacer va a ser... Vale. Vamos a hacer unas cosas. Este no lo queremos quedar. Este arco, ¿no? Pero voy a querer usar esto. Vale. Vamos a ver. Ah, mira. Aquí venden... Venden tela. Tenemos 1550. Vamos a comprar las herramientas que tienen. Tenemos comida para hoy. Tenemos de esto. Casi estamos sin heridas, de hecho. Esto no está muy bien. Vamos a hacer la otra misión. Y vamos a ver si con eso nos podemos... Permitir algo un poco mejor. Aceptamos esto. Y esto nos manda... Vamos a ver dónde está el sitio. Dónde... Está un poco lejos. Está un poco lejos. Y van a ser muertos vivientes. Vale. El hecho de que esté un poco lejos... Implica que vamos a tener que comprar un poco de comida extra. Vamos a comprar un poco de pan. Vamos a organizar también. Y vamos a ver cómo... Cómo hacemos esto. Creo que voy a vender esta que está un poco chuchurría. Para los muertos vivientes, como ya me habíais comentado... Probablemente lo mejor es usar esto, por ejemplo. Y no sé si queremos algo más. O sea, las espadas, por ejemplo, no funcionan muy bien. Las mazas todavía. Pero las espadas igual no son muy buena cosa para usar en estos combates contra muertos vivientes. Y estamos usando dos ahora mismo. Tú todavía no tienes el... El... Oye, que soy un maestro de la espada. Pero bueno, tú también estás muy lejos. Vamos a subirte de nivel, ya que estamos. Un par de puntos a eso. Un par de puntos a fatiga. Y me gustaría subirte la defensa, pero con un más uno creo que te voy a subir el resolve. Para que no te pides corriendo. Y te vamos a poner... ¿Qué te podríamos poner? Creo que te vamos a poner Steel Brow. Está bien para la primera fila. Estás un poco tocado. Tu equipo está un poco tocado. Pero bueno, hemos comprado... Hemos comprado cosas para eso. Siete horas. Probablemente antes de que lleguemos. Estaba pensando... Si el hacha sería mejor... Para enfrentarnos a los esqueletos. Porque podemos quitarles el escudo de un par de hachazos. Aunque sean... Hachas de una mano. Si no me equivoco. Las hachuelas estas. Para que nos entendamos. Podemos hacer así. Y tienen... Tienen el rompe escudos. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a marcar esto para que lo reparen. Y tú vas a llevar... De hecho vamos a hacerlo al revés. ¿Quién tiene más ataque de los dos? Ah, bueno. Pues nada. Pues tú vas a llevar el flyle. Estos son 65. Estos son 55. A alguno de vosotros se lo vamos a cambiar. A ti. Especialíficamente. Te vamos a cambiar la armadura. De hecho... Bueno. Ambos habéis tenido aquí una mejora de equipo. Un poco así, pero... Señor V. Espero que no entres en combate ahora muy... Uh. Siempre corta la cabeza. Es lo que significa esto. Lo cual está bien para los zombies. Y si eso no se levantan. Si no tienen cabeza. 105. Oye, ¿podemos ponerte un casco mejor? ¿Por qué no los teníamos? Ah, porque estaban hechos mierda, ¿no? 14 herramientas. Joder, es que es caro. Vale. Pues... No tenemos más herramientas. Vamos a tener que hacer esta misión. Crucemos los dedos. Con un poco de suerte. Espera. ¿Qué tenemos aquí? Templo. Vale. Taberna. Mercado. Vale. No tienen... No tienen nada muy interesante. Pues nada, vamos para allá. Y crucemos los dedos. Con un poco de suerte... No... No es... Súper horrible. Deberíamos haber matado a los naches en hostias estos. Vale. Es... Lo óptimo. Es quitarnos los de aquí. Porque si atacan los campos o lo que sea. Cuando volvamos van a estar en peores condiciones. Y nos van a pagar menos por las cosas. Pero bueno. El dinero lo tenemos al menos. O sea... Ahora mismo no tenemos grandes problemas de pasta. ¡Hostias! Bueno. No nos hemos encontrado con nada. Pero... Ahí puede haber... Puede haber de todo. O sea, el que tenemos aquí. Vale. Tenemos a los... Sí. Lo de siempre. El rey falso de morir. Patatín, patatán. Son auxiliares. No debería ser complicado. Y... No me lo parece. Así que vamos a esperar como siempre. A que vengan ellos. No creo que vengan en el primer turno. Además somos más rápidos que ellos. O sea, se van a acercar. Pero podemos... Podemos prepararnos para el combate en el siguiente turno. Es lo que quiero decir. Son 10. Eso sí. Son... Son un huevo. Pero mirad. Este, por ejemplo, no tiene escudo. Y este se va a quedar atrás. Hay unos cuantos que no tienen escudo. Eso me alegra. Pero hay algunos que vienen muy inflados. Este no tiene escudo. Así que vamos a aprovechar y... Le vamos a hacer un daño superpirri. Lo mismo a este de aquí. 45%. 45%. Vamos a hacerle un disparo apuntado. 61%. Es un poco de daño. Tú vas a subir. Una pena que tengamos esto un poco... Si estuviera un poco más cerca, un poco mejor. Colocado. Pero bueno. Vale, vas a venir aquí. Y... Nada. Vosotros actuáis antes que ellos. El siguiente turno, en principio. Nos habéis movido. ¿A quién estamos pegando? A este. Espera. O no. Pues no llegamos antes que ellos, no. Menuda hostia. Bueno. Disparo apuntado. Tú vas a subir aquí. Vale. Vamos a... Protegernos para... Para el primer ataque. Tú vas a... No vas a romper el escudo porque no tiene. Vamos a fallar un par de hachazos. Uh. Uh. Dios mío. Lo que nos acaba de... Esa... Esa fila no está nada bien. No está nada bien. Vamos a ver. ¿A por quién vamos? Voy a intentar... Quitarnos a este primero. Más fácil de matar. Tú vas a prepararte para cuando vengan. Tú... Te quitas a ese. A mí no son muy duros. Pero estamos... Es que estamos sin armadura prácticamente. Vale. Se lo está pensando. Rubeu, el corredor. Me parece que... Vas a... Vamos a aplicar tu nombre. Vale. Señor V. Es tu momento de brillar. Tienes que matar a ese tío. Hostia, ahora que lo pienso. Igual no puedes. Voy a intentar romper el escudo. Hostia, tienes... Bueno... Qué cagada acabo de hacer. Eso ha sido... Una gran cagada. Ha sido... Una muy gran cagada. Vale. ¿Por cuál vamos? Este... Creo que queremos... Queremos quitarnos más de arriba. Ahora mismo. Vale. Podemos hacer... Un ataque por encima del escudo. Pero este tío, por ejemplo, no tiene. ¿No? O... No, este sí tiene escudo. Perdón. Ambos son fáciles de pegar por encima del escudo. Pero uno... Lo que tiene es que va a la cabeza. Lo cual nos da un poco igual. Tú vas a pegar a este. Vosotros dos vais a pegar a este de aquí. Si podemos. Tú estás cansado. Uff. Bueno. Ya. Tú vas a esperar. Y... Aguanta. Vamos a atacar de nuevo en el siguiente turno. Antes. Este ya está. Este no tiene escudo. Vamos a movernos. Dios mío. Ya. No tenemos lo de movernos. Lamentablemente. Tenemos un knockback. Podemos intentarlo con... Este ha actuado. Si lo logramos... Algo es algo. Lo voy a volver y... Y... Oh. Puede que sobreviva. Un poco. Este turno. Vale. Vale. Vamos a ver. Venga. Casi está muerto. Uno menos. Le hemos dado en la cabeza. Lamentablemente. Vale. Vamos a ver si le podemos quitar el escudo. No. Tú estás cansado. Tú ya has actuado. Vale. Vamos a ver. Uno menos. Es un buen momento para hacer eso. Le damos en el escudo. Tú sube aquí y no tienes nada que hacer. Vamos a ver si podemos trinchar a este tío. No. Queremos quitarle el escudo. Lo hemos logrado, pero... A ver qué hace. Oh. 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 Dios mío. Qué suerte. Ojo que esto todavía es peligroso, ¿eh? Por eso. Estamos casi sin armadura ahí. Igual que aquí. Bueno, aquí estamos a full, pero... Y damos el escudo. Vamos a pegarle a este. Que ahora mismo es más peligroso. Y vale. Tú vas a venir aquí. Y vamos a... Postearle ese un poco. Vale. No puedo... Está demasiado cansado para hacer el knockback otra vez. O cualquier otra cosa, la verdad. What a disgrace. ¿Esto cuánto cuesta? 12 de fatiga. ¿Podemos permitirnos hacer otro adrenalina? Nos cansa. Pero bueno, en el siguiente turno... Actuamos antes y ya está. Vale. Vamos allá. Tenemos que hacer algo aquí. ¿Podemos...? Podemos intentar mandarlo para atrás. 95% de darle. Ya está. Vale. Ya está. Hemos salvado a Rubeu. No creo que se metan ahí. A pegarle. Eso era lo que no quería que pasara también. Otra de esas cosas que no quería que pasara. Vale. Desde aquí podemos disparar. Y en el peor de los casos le damos a ese tío. Bueno, le hemos dado a ese tío y le hemos quitado el escudo. Así que... Ni tan mal. Uno menos. Uno menos. Y uno menos. No ha muerto nadie. Increíble. Pero tiene un corte muy chungo Rubeu. Bueno, espantajo. Los melones sube otro nivel. No sé qué nivel es ya. Y Dark Magna sube de nivel. No está mal. Nos llevamos un montón de morralla. Al menos nos llevamos herramientas que nos ayudarán un poco. Y encontramos el ídolo. O lo que sea. Fingerbone. Vale. Es un hueso de un noble antiguo. O algo así. Vale. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a devolveros vuestro equipo. Tú, si no me equivoco, llevabas esta. Y... No, espera. Me he equivocado. Tú llevabas la maza. Tú llevabas esta. Y tú llevabas... Me ha salido muy bien este hacha, creo. O sí. ¿Hemos llegado a romper el escudo con ella? No estoy 100% seguro. Las hachas están bien, pero... Este hacha... Es 25-40. No sé. Es un poco flojo, creo. Pero... Bueno, igual, ¿no? Mira. El sniper. No tiene Sperk, ¿no? Si algún día subes de nivel, vas a ser un señor que vaya con... Hachas. Ya ves. Hmm... Tal vez. Hay hachas... Este es hacha, ¿no? Todavía no hemos encontrado un martillo, creo. No sé si alguien llevaba martillos. Maza sí, pero... Martillos... Bueno, estás a punto de subir de nivel. Espantajo. Nivel 6. Nos tiene que cobrar ya la vida. Vale. Vamos a subirte lo de siempre. Y... Bueno, estás a full. Ehm... Tu perk. Vas a mazas. Hmm... Bueno, creo que... Hemos tenido a alguien que... Vale, esto mola. Esto te permite hacer... Salir de... De... De ataques de oportunidad. Sin recibir ataques de oportunidad. Underdog. Significa que... Ehm... Cualquier penalizador... Por tener muchos enemigos encima, no se le aplica. Ehm... Esto es un poco complicado. Esto básicamente, si estás solo, si no tienes a nadie... A tres casillas de distancia, tienes un bonazo para todo. Lo que pasa es que... Es muy duro. Necesitas personajes... Considerablemente mejores de lo que tenemos. Para que eso sea guay. Ehm... Cuanto más pegas... Vale, esto... Esto es un poco extraño. Esta habilidad hace que... Es en plan que... Que te están... Te están dando demasiada traía, ¿no? Entonces... Cada vez que pegas... Ehm... Aplicas un 10% de penalizador... A las habilidades... A estas dos habilidades, ¿vale? Un 10% acumulativo. Pero creo que solo duran... Un turno. Eso es. Solo dura... Contra... O sea, solo se aplica contra enemigos que... Actúan después de ti. Ese turno. Con lo cual necesitas tener... Una iniciativa bastante alta. No es el caso de espantajo. Pero bueno, ahí está eso. Y... Esto es para cuando tienes... Armas a... Armas de alcance. Sí. Esto... Te da un 20% extra de... De defensa. O sea, básicamente estar... Atacando desde lejos. Espérate. ¿Cómo es esto? Ah, no. Perdón. Perdón. Esto no hace falta que sean armas ahí. Distancia. Pueden ser... Estas. Con que sean armas a dos manos. Si usas un arma a dos manos, ganas un 20%... Un stack de 20% de defensa. A melee. Por cada enemigo al que aplique... Al que... Al que pegue. Si haces un ataque de esos que van en... En derredor. Pues... Sí. Cada persona que des te da un 20% de bono. Eso está bastante bien. Pues... No lo sé. Creo que... Probablemente deberíamos ponerte... Underdog o Footwork. Son los dos que están muy bien de ahí. Luego este... Este probablemente sea el que te pongamos en el siguiente... Sí. Luego creo que te vamos a poner Battleforge en el siguiente nivel. Que básicamente te... Es para llevar armaduras pesadas. Pero esto tienes que estar rodeado. Bueno. En general es buena cosa. Cuando... La primera línea de tancosos... Esto les funciona bien. Así que te lo vamos a poner. Underdog. Vale. Y tú has subido también. Tú vas a llevar arcos. Es lo que hemos decidido. Llega uno más de distancia. Y se cansa un poco menos. Y vamos a subirte... Los atributos. Más 4. Qué locura. Un poco de Resolve. Y un poco de Iniciativa. Vale. ¿Cuánto necesitamos para reparar todo? 17 herramientas. Chaval. Vamos a ver si no nos ataca nada por aquí. Cerca de esta... De esta cabaña en ruinas. Que a saber lo que hay dentro. Va a haber orcos y cosas así. Vale. O sea, puede haber bandidos. Puede haber... De todo. Unigromante. Vivía ahí. Bueno, no sé. Unigromante igual... Igual se limpiaba la sala un poco. Voy a llegar a mala hora. Me van a pagar, pero no voy a tener para... Para herramientas. Para comprarlas, quiero decir. Tengo que esperar. Ah, bueno, no. Mira, llegamos justo por la mañana. Maravilloso. Amanecido ya. 420. Ya están muy contentos. Y... Hay orcos cerca. Hay orcos cerca. Eso significa... Eso significa... Bueno, las herramientas nos van a salir más baratas de lo que estaban. Vamos a tener que comprar más comida. Y esto... Mira, vamos a comprarnos las tres telas. Y el pan. Y vamos a venderles... La morralla. Que básicamente son estos escudos. Estos cascos. Y... Estos... Estos... Estos cuchillos que están hechos mierda. Y estas lanzas que están hechas mierda. La espada es que no es muy buena. Pero... Es como bonica. A su forma. Vale, esto lo podemos vender. No, no estamos sacando mucha pasta vendiendo aquí las cosas, pero... Es que no vamos a pirar. Básicamente. Tenemos suficiente de esto. Debería comprar munición. Vamos a aprovechar. Está un poco cara, pero... Nos hace falta. Tiene una misión. Y asumo... Asumo que... Ya... Si... No. No, no. O sea, podemos aceptar, pero... Básicamente les van a saltar. Y... Por lo que entiendo, les van a saltar los semi-orcos. O sea, los semi-orcos. Los orcos. Y... Es que... Claro, es que en tojo detienen aquí a los orcos. No hay manera de que podamos enfrentarnos a ellos con el equipo que tenemos ahora mismo. O sea, los orcos son... Son muy peligrosos en este juego. Es una ciudadela. Podemos venir a Freidorf. Pero... En serio, es que no. Además de que tenemos el equipo hecho trizas ahora. Cuando vamos por el camino, nos cruzamos con un montón de gente. Que están ahí alrededor de un montículo de tierra. Y bueno, es un funeral. Uno de los que están ahí se gira para mirarte. ¿Lo conocíais? Escucho a vuestro lado. Eh... Le hagas con la cabeza y empiezas a... A acercarte ahí, a... Empiezas a cruzar ahí por esto y... Podemos ir... Podemos robar su espada. Básicamente. ¿Nos llevamos la espada del tío este? Arcael ha venido aquí a decirnos... Oye, esta espada está... Está muy bien. Estoy pensando, porque... Robar a un muerto... O sea, lo hacemos constantemente, ¿vale? Pero los matamos nosotros. No es un muerto que nos encontremos en un funeral. Es un poco... Es un poco duro eso, ¿no? No sé cómo lo veréis vosotros. ¿La robamos? A ver qué pasa. Es un poco horrible. Vamos a hacerlo. Vale. Vale, se nos acerca... A ver si llevamos la espada. Vale, y se nos acerca... Se nos acerca una vieja. Le decimos... Tienes razón. No... No molestemos. Vamos a dejar la espada en el sitio. Me han convencido. Aunque Arcael le ha pegado a un campesino que venía, por cierto. Aparentemente, ha sido mejor llevarnos la espada y volverla a dejar que no haber hecho nada. Quizás deberíais fingir robos más a menudo. No la necesitábamos en cualquier caso. Bueno. ¿Cómo vamos, por cierto? ¿Cómo van esas heridas? De dos a cuatro días... Es muy jodido, ¿eh? Vale. Uy, les han estado... Haciendo... Mierdas. ¡Guau! Vale. No tienen dinero ninguno. Están en la masa absoluta de las miserias. Vamos a ver si podemos hacerles una misión. No parece muy complicada. Alguien quemó... Alguien intentó prender fuego al pub. Y bueno, va a matar bandidos. Y nos están pagando bastante. 550. Es en un bosque. En un bosque, en un... En un fuerte. Pues venga, vamos a ir para allá. A lo oeste. Están allí. Probablemente esto sea un poco más complicado. De lo que parece así de buenas a primeras. Así que seguramente... Suframos más de lo que deberíamos. Vamos un poco... Justos de comida, ahora que lo pienso. Va, pero nos da tiempo. A ir y venir. Uh, vamos a atacar de noche. Oh. Vale. Tienen un líder... Y un montón de riders. Y nosotros tenemos un herido. Bueno, está herido con un penalizador de... Puntos de vida. El problema... Venga, vamos a hacerlo. Puede ser un desastre total esto. Puede ser el final. Oh Dios, qué mal colocados estamos, chaval. Raimund el Cruel. Es el líder bandido. Y... Vais a ver qué gracioso. Una persona muy... Amigo de su gente. Vamos a ver. Me equivoco al botón. ¿Cómo se hacía esto? Menos... Vale, tenemos aquí... Este sitio es una mierda para luchar. Pero queremos... Queremos esta... Esto. Queremos ocupar esta parte de aquí. Vale. Queremos atacar a los... A estos desde arriba. Eso implica... Vamos a ver que tenemos... Dos filas de... Seis. Joder, me voy a equivocar del botón. Dos filas de seis. Entonces podemos ocupar... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Perfecto. Vale. Pues todo el mundo... Debería moverse... Un tanto. Cago en la leche. Vamos a hacer que hacer aquí... Maniobras un poco extrañas. Ni siquiera... Ni siquiera llegamos hasta ahí. ¡No! Vale, vas a volver atrás. No podemos... Vale, esto sí lo podemos hacer. Aquí. Y esto no sé si me va a dejar hacerlo. No. Cago en la leche. Vale. Vale, bueno. Pues vamos a avanzar la línea aquí ya. ¡Qué remedio! ¡Qué desastre! Quería hacerlo un poco rápido y al final... A ver, tú te vas a venir hasta aquí. Tú vas a avanzar por ese lado. Tú puedes avanzar hasta aquí. Sammy puede avanzar también aquí. Esto nos está bloqueando. Así que aquí tenemos como un... Esto está bien. Vale. Esto... Hace que tengan que venir por aquí o desde abajo. El problema es que no estamos bien colocados. A ver, Rubeu. Puedes subir un piso. Y ahora no puedes subir otro. ¡Qué desastre! Ya. Claro. Por supuesto. No sé qué pensé que iba a pasar. ¡Oh! Buen disparo. Bueno, solo son siete. Son los que son. Son los que son. Vale. No... No ha... Tenemos... Aquí arriba creo que tenemos ventaja. Básicamente ahora. Vamos a ver. Cómo estamos aquí colocados. Aquí podemos tener un tres contra dos. Y es lo que vamos a intentar hacer. Vamos a quitarle hasta el escudo. ¿Este tiene escudo? No tiene escudo. Vale, vamos a trinchar a este. Tú, de hecho, puedes venir a ayudar aquí porque no tenemos sitio. De hecho, debería ponerlo ahí arriba. Oh, hemos fallado ese ataque. No era momento de fallar. Tú vas a esperar. Uno menos. No creo que te peguen a ti, pero... O sea, si aturdimos a ese. Aturdido está. Vale, y desde aquí no podemos pegar a este. Vale, parece que sí, pero no. Tenemos que venir aquí abajo. Y sin escudo debería ser fácil trincharle. Este está aturdido. Así que vamos a ver si le podemos pegar un poco bien. Bueno, no ha sido el peor de los turnos que han existido jamás en la historia de la humanidad. Vale, ya. No, no. The sniper. Vale, al menos están dividiendo un poco el daño. Son raiders, ¿vale? Hay que tener cuidado. No, no es chorrada. 25%, 21%, 19%, 25%. Vamos a quitarle el escudo a este. Vale. A ver. ¿Cómo hacemos esto? Tienen 53% de darle. No tiene escudo. Hemos fallado, no me lo puedo creer. Bueno, me lo puedo creer, pero... Habría preferido que no. Vale, esto no debería ser complicado. Eso es. Tú puedes matar a este. O fallar. Joder, que está aturdido, tío. Se le pasa el aturdido. Le hemos traído en la cabeza, lamentablemente. Este no tiene escudo. Vamos a aprovechar. Y le vamos a trinchar un poco. Vale. Uno menos. Aturdido otra vez. Pegamos en el escudo, lamentablemente. Está aturdido. Madre mía. Está sin... Señor V está sin armadura, así que... Va a venirse para atrás. Aprovechar que ya no está en combate. Luigi, vas a venirte aquí. Y... Ha pasado de turno automáticamente y no me ha dejado usar él. Lo que quería hacer. Atención. 36% de dar. 37%... 67% de impactar. ¡No! ¡No hagas eso! Vale. Vale. Está bien. Sí vivo. Vale. Aquí no vamos del todo mal. Tío. No era momento de fallar ahí. Vale. Está huyendo. Bueno. Se lo está pensando. ¡Ah! Dios. Quería... Vamos a actuar antes que el siguiente turno y ya está. Tenemos que poder acceder a este tío. ¿Vale? Porque si no... Vamos a morir, básicamente. Pero tenemos que quitarnos a este. Eso es. Y ahora venimos aquí. Y así salvamos ahí la vida a alguien, al menos. Y tú, pues no sé. Joder, tío. No era momento de fallar. Lo mismo, Sammy. Vamos a ir envolviendo a este tío. Podría pegar todavía. Soy idiota. Vale. Tú avanzas. Rubeu. Luiti ya va a actuar antes el siguiente turno. Tú ya estás. Vale. Pegamos. Algo es algo. 80% de dar. Hemos fallado la primera. Si le damos esta vez, igual salvamos a The Sniper. Ya está. Vale. Tú vas a venirte aquí. Desde aquí podemos atacar ahí. Tú vas a seguir disparando aquí. Joder, está durísimo este tío. Igual queremos quitarnos a este antes que a aquel. Buen golpe. Vale, este ya está cagándose vivo. Y a este le podemos trinchar aquí a gusto ya. Vale, ya está. Vale. Hemos salvado la situación después de las múltiples cagadas iniciales. Y que todavía no podemos cantar victoria, ¿vale? Vale. Venga. Eso ha salido bien. Vamos a ver si podemos aturdir a este aturdido. Y a ver si podemos aturdir a este. No. Pero bueno, ahora que se aturdí es más fácil pegarle. Tú ve pirándote de ahí. Hostia. Rubéu. Menuda leche. Vale. Vamos a ver. Que todavía morimos arriba. Este tío está huyendo, ¿vale? Igual no lo he planteado bien. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte. Está aturdido. Este turno no actúa. Rubio, por favor. Gracias. Vale. Esto vamos a ver. Ya están. Básicamente. Joder, tío. No puede ser. Se va a quedar vivo. No. Vale. Arcael no estás en condiciones. De pegarle a nadie. Tú vas a venir para acá. Y aquí vamos a hacer un poco de baile. Vosotros os vais para atrás. Los que estéis más tocaos. No quiero que el tío este nos reviente ahora. Hemos perdido una cantidad de armadura. Que no sé. O sea, fijaos todas las armaduras que tenemos rotas. La de pasta que nos va a costar reparar esto. Este combate. Pero bueno, igual podemos sacar algo útil. De este combate. Si tenemos un poco de suerte. Vamos a colocar aquí a los lisiados. Debería esperar un poco más. ¿Cómo podemos aturdirle? No. Si fallamos, no. Vale. Vamos a ver. Buen disparo. Muy buen disparo. Descansar y... Fallamos. Se lo piensa. Todavía nos mata a alguien. Tú no actúas. Tú no actúas. Tú no actúas. Tú no actúas. Fallas. Tiene que haber esperado. Vale. Espantajo va a descansar. Este turno. Joder. Pero... Pero qué demonios. Está huyendo. Ahora está literalmente huyendo. Ya está. Vale. Vale. Esto no ha estado mal. Rubio... Es que llegó al combate hecho mierda. Pero... Pero bueno. Mirad qué escudaco. Parecido a uno que tenemos. Y esta armadura. Esta armadura... Está bien. Tenemos comida. Tenemos dinero. Tenemos herramientas. Tenemos una maza. Otro de estos. Un pico militar. Que es un poco mejor. Casco de 140. Dos cascos de 110. Comida. Normal. Lanzas. Bien. Ha salido bien. Vale. Aunque de buenas a primeras parezca que ha sido un desastre. No ha salido mal. No ha salido mal para nada. Uff. Aún así podría haber sido mucho peor. Porque... Ahí estamos. Porque casi la cago. Pero bien. Vale. Vamos a subir de nivel. Antes de acabar el episodio. Rubeu. Bien hecho. Vas a subir tus cosas. Aguantaste como un héroe. Tenemos un 95. Creo que eres el que peor armadura tiene de la primera fila. 110. 80. 80. Y 80. Pues no. No eres el que peor armadura tiene. Pero vamos a ver. ¿Quién tiene la armadura más rota? 18. Bueno. Pues te la llevas tú. Vale. 15. 20. Menos 12. Esto es al revés. Esto es más 20 de defensa. Más 15 a distancia. O sea. Más 20 de defensa melee. Más 15 a distancia. Menos 14. Fatiga. No sé. Lo vamos a llevar al costado. Igual que tenemos este. Este es para defensa a distancia. Pero bueno. Lo mismo. Es muy grande. Es como este. Pero es que fijaos. Tienen muchísima más... Más... Vale. Esta. De todas formas. La podemos mover por aquí. Tú eres el que tienes la peor de las 2. 35. Tú tienes 65. Algo es algo. Tenemos un casco de 140. ¿Quién es el que peor casco tiene en la primera fila? 115. 110. De sniper. Dios mío. Creía. Fijaos. Lleva una venda en la cabeza. De... De... De lo horrible que está. Tienes un casco de mierda. Tan de mierda digo. Sobre todo porque está hecho trizas. Así que... Te lo vamos a cambiar por ese. Vale. Tenemos estos... Quiero tenerlos reparados. Si me acuerdo cómo es. Así. El derecho. Quiero tener esos dos reparados. Las lanzas. Ya tenemos las que son. Boar Spear. Y Boar Spear. Vale. Bueno. Vamos a acabar de subir de nivel. Entonces. Rubeo ha subido eso. Te vamos a poner... ¿Qué tienes? 45 de vida. Pues no vas a tener Colossus. Me temo. Te vamos a poner... Fast Adaptation. Para que vayas menos. O Crippling Strikes. Vamos a ponerte Crippling Strikes. Para que causes más heridas. Vale. Vale. El señor V. 60 puntos de vida. Necesita... Bueno. No necesita. Pero... Vamos a ponerle... A él sí vamos a ponerle Fast Adaptation. Quiero dejar de fallar con los hachas. Sí. Si fallamos un ataque. El segundo es casi seguro que damos. Porque no es muy... Muy, muy, muy complicado. Dar con los hachas a dos manos. Pero... Pasa. Vale. Vamos a subirte el ataque. La resistencia. Y el Resolve. Te vamos a poner a 42. Que ese más 4 está muy bien. Y... Exorcite. Puño jamón. 55 de vida solo. Pero al final no te hemos puesto Colossus. No sé qué estaba pensando. Pero bueno. Vamos a ponerte... Vamos a ponerte también Fast Adaptation. Vamos a ver qué te llevas. El bono de ataque. Eso siempre. Te vas a llevar la fatiga. Tiene bastante Resolve. Vamos a perder un poco de defensa. Vale. Pues... Vamos a volver. Que nos paguen. Y ya está. Ya está. Ya está. Que mirad. Necesitamos 27 herramientas. Y tenemos... Necesitamos 22 herramientas. Y tenemos 2. O sea... Ya no... Ya está. Les hemos salvado sus Trader Rooters esas. Joder. Podemos comprar... Voy a comprarlas. Aunque sean súper caras. Pero es que necesitamos tener... Vamos a vender algunos de estos escudos. Que ya huelen un poco. Pero no creo que nos quedemos por aquí mucho tiempo. En cualquier caso... Vamos a dejarlo por ahora. Tenemos justo herramientas suficientes. En un día tendremos todo reparado. Tenemos comida suficiente. Tenemos munición. Está jugando el juego sin nosotros. Fijaos. Gastamos 5 herramientas. Por tick. De hecho... Bueno... Vamos a tener que comprar herramientas en cuanto vayamos al siguiente sitio. No hemos avanzado mucho. ¿Vale? Aunque ya nos estaban diciendo aquí la misión de Wissendorf esa que es un poco loca. Pero bueno. Parece que volveremos otra vez a Dorn Grand Brunetal y todo esto. Como estábamos al principio. Hemos hecho un... No hemos hecho mucho. En este episodio. Pero... Pero bueno. Hemos pasado... ¿Qué? 5 días. Y hemos tenido algunos combates un poco intensos. Espero que los hayáis pasado bien. Los hayáis pasado. Los combates. Espero que los hayáis disfrutado. Y nada. Nos vemos la semana que viene con más Battle Brothers. Y hasta entonces, como siempre... Adiós.